El tiempo ha reunido los talentos necesarios para convertir tus sueños en la realidad que hoy te presentamos aquí, marcando su propio estilo. Hoy viene por lo que le pertenece, el gusto del público, vos ya lo conoces, porque el talento llega justo en este momento, a prepararse mi gente, porque ha llegado hasta aquí, una batalla más de... VJ, got it to me.